Ya tenemos en la línea telefónica al doctor Julio Madrid, que es traumatólogo y jefe del Centro de Traumatología y Medicina del Deporte de Clínica Cleversaloe. Efectivamente. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Hola, buenas noches, Luis. Perdón, gusto en saludarte. Para nosotros es un gusto, doctor, tenerlo en este programa. Antes de entrar en materia, le vamos a decir a los auditores, claro, estamos con el doctor Julio Madrid, repetimos, traumatólogo y jefe del Centro de Traumatología y Medicina del Deporte de esta excelente clínica Cleversaloe de calle Cáceres 630, en Trastorga y Bueras. Gracias. Efectivamente, hoy día, doctor, tenemos un tema de gran relevancia en el ámbito de la salud y el deporte, las lesiones del manguito rotadora. Para eso, aquí estamos con el doctor Julio Madrid, repetimos, traumatólogo y jefe del Centro de Traumatología y Medicina del Deporte de la clínica Cleversaloe. El doctor Madrid es un experto en su campo y hoy nos compartirá, obviamente, su amplio conocimiento y experiencia sobre cómo prevenir, diagnosticar y tratar estas lesiones que afectan a tantas personas. Así que, doctor, bienvenido al programa. Y la primera pregunta es, a ver si usted nos puede decir, ¿qué es el manguito rotador? ¿Y cuál es su función en nuestro cuerpo? Bueno, el manguito rotador, primero que todo, tiene un nombre bien curioso. Hay mucha gente que lo nombra. O sea, cuando alguien comenta que tiene algún problema en el hombro, dice, oye, un familiar dice, o un amigo conocido dice, puede ser el manguito rotador, pero el manguito rotador no son más que los cuatro tendones que forman la musculatura del hombro y que permiten, por un lado, la movilidad del hombro en todos los sentidos, ya sea para llevarlo hacia adelante, hacia los lados, hacia arriba, e incluso generar los movimientos de rotación. Y por otro lado, también ayuda un poco a mantener la estabilidad del hombro, mantenerlo en su lugar y que no tenga ninguna dificultad desde el punto de vista de alguna luz. Efectivamente, claro. Eso es muy importante lo que nos dice el doctor Julio Madrid a esta hora conversando acerca de las lesiones del manguito rotador. Y doctor, a ver si nos puede contar cuáles son las causas más comunes de estas lesiones del manguito rotador. Bueno, las causas más comunes que podemos entender, por un lado, tienen que ver con las lesiones que ocurren por algún accidente o que nosotros llamamos lesiones traumáticas. Esto quiere decir cuando uno tiene alguna caída o realiza algún movimiento brusco con mucha fuerza, se puede producir una rotura de estos tendones y que, subsecuentemente, va a generar dolor e infotencia para poder mover. Por otro lado, la causa más común por lejos de las lesiones del manguito rotador corresponde a las lesiones degenerativas o lesiones crónicas, que estas ocurren por un desgaste del tendón, que ocurre por un proceso fisiológico del mismo, en que poco a poco el tendón se va desgastando y produciendo pequeñas roturas. Estas pequeñas roturas a veces pasan desapercibidas, sin ninguna molestia, sin ningún dolor, pero cuando ya van creciendo de tamaño o se genera un desbalance muscular en el hombro, llegan a provocar un dolor y una imponencia funcional importante. Claro que sí. Doctor, respecto a usted, habló de los riesgos específicos que aumentan en la probabilidad de sufrir este tipo de lesiones, ¿cierto? Pero también, a ver si nos puede decir, ¿cuáles son los síntomas típicos de una lesión de este manguito rotador? El síntoma principal o cardinal de las lesiones del manguito rotador tiene que ver con el dolor, ya sea un dolor con la actividad, al mover el hombro, al levantarlo, o incluso molestias o dolores al estar en reposo. Hay muchos pacientes que se quejan que el dolor más fuerte o más importante que ellos sienten respecto a esta patología tiene que ver durante el dormir, ya sea que les impide conciliar el sueño o que durante el dormir, al generar algún movimiento, se genera un dolor importante que produce. Por otro lado, las molestias que también se producen por una lesión o por un daño en el manguito rotador tienen que ver con la pérdida de fuerza o dificultad para mover el brazo, provocando que uno siente una debilidad del mismo. Y por último, a veces se manifiesta como una rigidez del hombro, es decir, la movilidad, a pesar de estar tomando anti-inflamatorios o generar una rigidez en la zona, se encuentra limitada igualmente porque hay una rigidez en la articulación. Perfecto. Contarle a los auditores que recién se incorporan a la transmisión de la radio Rancagua, estamos conversando con el destacado médico de la clínica Clever Salud, el doctor Julio Madrid, él es traumatólogo y jefe del Centro de Traumología y Medicina de esta prestigiosa clínica que está ahí en calle Cáceres 630 en Trastorga y Hueras. Doctor, a ver si nos puede explicar qué métodos se utilizan para diagnosticar una lesión de este tipo. Bueno, el método más importante para nosotros siempre es la conversación con el paciente, que para nosotros es una entrevista, una anamnesia, que nos cuente cómo se ha ido desarrollando este dolor, si es que es un dolor que lleva mucho tiempo, de inicio reciente por algún accidente y algunas características que tienen que ver con cuáles son los movimientos que lo provocan o si se encuentra relacionado con el descanso. Y luego realizar un examen de pacientes, es súper importante que cuando el paciente va a la consulta sea examinado para poder evaluar las distintas sutilezas de la afección que está ocurriendo en que puede ser que el mayor síntoma o la mayor dificultad tenga que ver con una limitación de la movilidad o con una pérdida de fuerza o con dolor al modelo. Y por último, en forma complementaria, siempre es necesario un examen de inágenes para poder evaluar el magnito rotador por dentro. Como les comentaba anteriormente, el magnito rotador es un grupo de tendones. Estos tendones, por ejemplo, con una radiografía simple no se van a alcanzar a ellos porque la radiografía solamente nos permite evaluar la estructura ósea, es decir, si hay un accidente de tipo fractura o un daño de tipo de acoso es importante. Por lo tanto, el examen o el método de examen más adecuado para estas lesiones puede ser una ecografía o una resonancia. A mí personalmente me gusta más la resonancia porque siento que entrega mucha más información que está ocurriendo realmente en el hombro. No solamente me entrega información del magnito rotador, sino que también de otras estructuras como algunos tendones más internos del hombro o el estado del cartílago. En fin, es un examen mucho más completo para saber cuál es la situación del hombro. Claro, y contarle, doctor Madrid, que en la clínica Clever Salud se cuenta con un centro de imaginología realmente fantástico que es tal vez lo más moderno que tiene la región de O'Higgins. Así que es un método, un apoyo fundamental. Exacto, muchas veces tenemos la facilidad de que cuando los pacientes nos visitan tenemos esas facilidades para poder tomar los exámenes con la mayor severidad por sí. Claro que sí. Y digamos que en la clínica Clever Salud cuenta con un tremendo equipo de traumatólogos especialistas en diferentes especialidades y también los exámenes de apoyo para un diagnóstico integral enfocado en el concepto de la medicina inteligente. Sus especialistas se centran en el análisis, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las dolencias adquiridas por el sistema músculo esquelético. Eso es bien importante, doctor, el equipo tremendo que han formado ahí en la clínica Clever Salud de traumatólogos. Así es, contamos con todas las especialidades o subespecialidades de la traumatología. Tenemos especialistas tanto de mano, muñeca, de cadera, rodilla, tubín y pie que van a estar ahí disponibles para nuestra población para lo que ellos necesitan. Doctor, a ver si nos puede explicar cuáles son las opciones o qué opciones tenemos de tratamiento que están disponibles para estas lesiones del manguito rodado. Bueno, aquí me gustaría destacar que lo más importante es que el paciente tiene una decisión informada respecto al tratamiento que tiene que ser antiguamente o hasta no hace muy poco. Muchas veces los médicos tomábamos las decisiones con los pacientes y nuestra intención o nuestro sello, por decirlo de una manera más coloquial, es que los pacientes cuenten con toda la información para poder tomar una decisión adecuada. Desde este punto de vista, la piedra angular es el tratamiento de las lesiones del manguito rodador, es el tratamiento kinésico o la curaria gineciológica, que lo que busca hacer es rehabilitar, o muchas veces le digo a los pacientes, resetear el funcionamiento del hombro, porque al producirse una lesión del manguito rodador, ya sea por una rotura, inflamación o pinchamiento, existe una disrupción o una alteración del funcionamiento muscular. Y dependiendo la etapa en que esté el paciente, la kinesiología va a buscar, por un lado, disminuir el dolor, la inflamación, aumentar los rangos de movilidad, y por último, producir un reintegro a la actividad laboral o a la actividad deportiva del paciente. También, obviamente, utilizamos para el alivio de los pacientes y los tratamientos de estas lesiones, medicamentos, ya sean antiinflamatorios o analgéticos, que buscan disminuir la sintomatología en el momento, pero que en realidad no son una solución a largo plazo o verdadera del problema que está ocurriendo. Y por último, cuando la kinesiología no ha sido efectiva y persisten las molestias, persiste el dolor, tenemos distintas alternativas, como la cirugía. Y en ese caso, ¿qué tipo de cirugías se realizan para estas lesiones? En el caso del manguito rodador, cuando hablamos de una rotura del manguito rodador, la cirugía que se realiza es una reparación de los tendones. Esto quiere decir que los tendones, una vez que se rompen, salen de su lugar o de alguna otra manera se van corriendo y lo que buscamos con la cirugía es volver al sitio original donde tienen que ir los tendones y luego de eso realizar una citación. Es decir, volver a coser los tendones a su sitio de origen, que es el hueso del húmero. Esto es la opción o el tratamiento para la mayoría de los pacientes, casi el 90% de los pacientes que requieren una cirugía termina en este tipo de tratamiento. Pero en otras ocasiones, cuando son roturas muy grandes, en que la reparación de los tendones es imposible por un tema físico, en que los tendones no pueden volver a su lugar de origen, existe una cirugía que se llama reconstrucción supracapsular o en términos simples es poner un parche de algún tejido biológico entre el hueso y el tendón para producir la reparación y en casos ya muy severos en que existe un daño avanzado a los tendones y en que no solamente los tendones están dañados, sino que también hay un daño muscular del magnífico rotador. Se recomienda la cirugía de todos los ciudadanos. Perfecto, doctor. ¿Y cómo es el proceso de rehabilitación después de una cirugía de esta magnitud? Obviamente, el proceso de rehabilitación es muy individualizado. Va a depender de cada paciente, de sus condiciones propias, cómo es capaz de manejar el dolor, y también de las características de la cirugía. Cuando son cirugías pequeñas, si son cirugías de una rotura pequeña o una rotura grande, la rehabilitación va a ir variando un poco, pero a grandes daños los pilares de la rehabilitación tienen que ver con un tiempo de reposo, con una inmovilización ya sea total o parcial del hombro, en que los movimientos deben estar pertenecidos a realizar fuerzas, solamente ejercicios pasivos, es decir, que se mueva el hombro de una forma muy suave sin realizar ningún tipo de esfuerzo, como por ejemplo, agarrar un celular, ayudarse a comer con los cubiertos, agarrar el control reboto o algún libro, y algunos ejercicios simples de movimientos ayudados con el otro brazo. Eso también puede ayudar a mantener la movilidad sin alterar el resultado de la reparación. Y luego ya iniciar una rehabilitación de ginecología intensiva, que la idea, como hablábamos anteriormente, es recuperar el rango total de movilidad, y luego en una siguiente etapa, recuperar la musculatura y realizar un fortalecimiento muscular. Doctor, ¿estas cirugías son de carácter ambulatorio? Sí, sí y no en realidad. Se puede realizar perfectamente en forma ambulatoria esta cirugía va a depender de algunos factores más bien del paciente que se pueda realizar y también del punto de vista de la organización. En general, este procedimiento o cirugía cuando se realiza requiere una observación, es decir, que el paciente permanezca hospitalizado entre seis a ocho horas luego de la cirugía para poder asegurarnos de que la recuperación es la adecuada. Y en segundo lugar, va a depender también de los postelectores del paciente. Es decir, si es un paciente que vive a más de una hora de la quinta, por ejemplo, que tengo muchos pacientes del interior de la región, de San Fernando, Santa Cruz, Laredones, es imposible que se vaya en el mismo día de la cirugía para la casa, que para nosotros es más seguro que pase una noche hospitalizada. Y también va a depender de alguna comorabilidad o enfermedad que tenga el paciente, ya sea diabetes, hipertensión, que esté bien compensada para que el paciente se pueda ir el mismo día para su casa. ¿Y en el caso de la anestesia, doctor Madrid, se utiliza local o general? Es una anestesia general. El paciente es dormido completamente, ya sea a través de gases por un respirador o con medicamentos a través de la vena. Eso va a permitir a nosotros trabajar durante la cirugía, pero para el mayor confort del paciente, no solo recibir una anestesia general, sino que también una anestesia regional. ¿Eso qué quiere decir? Que se realiza un adormecimiento o un bloqueo de los nervios que dan la sensibilidad y la movilidad al brazo involucrado. A partir de la zona del cuello, la anestesia adormece estos nervios. Y ese efecto tiene más o menos una duración de 12 a 20 horas. Una vez que el paciente despierta de la cirugía, generalmente se asusta o no sabe o no recuerda cuando le entregamos la información que va a despertar con el brazo dormido. Y eso permite tener una mejor reincorporación y recuperación durante los primeros días. Doctor Madrid, aquí hay un auditor que hace una pregunta bien interesante. Dice, ¿el factor envejecimiento y los factores genéticos pueden hacer perder la capacidad de reparación de esta lesión? Más que hagan perder la capacidad de reparación en el tendón, tienen que ver con en qué momento pesquisamos o nos encontramos con una lesión del tendón. ¿Qué quiero decir con eso? Como decía anteriormente, la mayoría de las lesiones del manguito rotador tienen que ver con una degeneración, con un desgaste del tendón. Y ese desgaste del tendón generalmente se comienza a presentar a los 50 años de todas las personas. ¿Qué es lo que pasa? Puede haber exactamente un factor genético, una enfermedad del tejido conectivo, que haga que la calidad de este tendón sea un poquito más mala o de peor calidad y por lo tanto se empieza a desgastar. Si nosotros somos capaces de desgastar la enfermedad tempranamente cuando es una rotura de un tamaño mediano que nos permite repararlo en su zona original sin ninguna tensión, lo más probable es que no haya ningún problema durante la recuperación, siempre y cuando hagamos luego de la cirugía y luego de la quinesiología un buen cuidado evitando ciertas actividades o movimientos que podrían generar una nueva rotura. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que uno puede controlar? Uno es el tabaquismo. El tabaquismo produce una mayor degeneración de los tendones comparada con las personas que no fuman. Y por otro lado, las enfermedades como la diabetes o problemas de colesterol y también cuando no están controladas estas enfermedades producen una degeneración o un daño en tendón mucho más acelerado. Perfecto. Doctor Madrid, que a esta hora está conversando con nosotros de la clínica Clever Salud, médico traumatólogo, a ver si nos puede decir, ya que está hablando de cómo los datos para prevenir las lesiones del manquito rotador, especialmente, a ver si le podemos dar algunos tips a las personas muy activas o también que son amantes de los deportes. Los factores más importantes para poder evitar una lesión del manquito rotador y a los que uno sí puede estar atento, más allá de no tener conocimiento específico, tienen que ver por un lado con la postura. En general, las personas tenemos una postura en que llevamos los hombros hacia adelante, ya sea cuando estamos manejando en el auto, cuando estamos frente a alguna pantalla o incluso al caminar. Eso es lo que provoca que el espacio que hay entre los huesos del hombro disminuya. Y por lo tanto, el tendón sufre un mayor roce con estos huesos, lo cual puede llevar a generar un desgaste precoz o acelerado. Así que el primer factor a considerar es la postura. La idea es que los hombros estén más o menos a la altura, si uno se mira desde el lado, a la altura de las orejas. Segundo, tiene que ver con el tipo de actividades o el tipo de deporte que uno realiza. Está completamente demostrado que todas las actividades en que se realizan movimientos, proyectos sobre el nivel de la cabeza con el brazo, producen una mayor cantidad de lesiones y también roturas del tendón. Ya no sé colgar la ropa, ciertas actividades laborales como de construcción, algunos deportes como el tenis o la natación, hacen que el desgaste que se produce en el tendón sea mucho más acelerado. Y por último, tiene que ver que cuando uno presenta alguna molestia, no se ofende eso. Es súper común que los pacientes consulten por esta molestia relativamente tarde. Muchas veces, preguntándole a los pacientes, llevaban años con molestia, no habían consultado o se automedicaban y al momento de realizar el diagnóstico nos encontrábamos con ya roturas grandes que muchas veces requerían una cirugía de entrada, que tenían un pronóstico peor para la recuperación con quinesiología. Claro, eso es importantísimo, doctor. Lo que usted dice, que si experimentamos dolores persistentes en el hombro o otros síntomas relacionados, es importante en buscar atención médica para obtener un buen diagnóstico, como usted lo dice, un diagnóstico preciso y además, doctor, un plan de tratamiento adecuado a que realmente ayude a la recuperación y así evitar complicaciones, sobre todo en el largo plazo. Exacto, lo más importante es tener un buen asesoramiento de parte de los pacientes y que, por otro lado, los pacientes de alguna manera estijan, nos pegan de su médico y tener una explicación adecuada para poder tomar una decisión acorde a las inquietudes o los intereses de todos los pacientes. Doctor, se nos va el tiempo, pero aquí hay un auditor que me pregunta que le diagnosticaron tendinitis del manguito rotador, especialmente le agrega que porque él trabaja mucho rato en el computador, en el PC. ¿Qué le podríamos decir ahí como consejo? O sea, lo principal es entender, como lo decía anteriormente, que el tratamiento con medicamentos es solamente un tratamiento paliativo para el dolor y los síntomas que está presentando. Por lo que conversamos anteriormente, lo más probable es que este paciente tenga una alteración postural y de la mecánica del hombro, no solamente del hombro hacia el codo, sino que probablemente está pasando su mecánica mal desde la espalda, o mejor dicho, desde la posición subterránea de la columna hacia el tal. Y por último, lo más probable es que requiera un tratamiento quiméstico con una buena rehabilitación, un buen afinamiento, receteo de los músculos para disminuir la sintomatología y el dolor. Claro, aquí hay otro auditor que dice que le diagnosticaron desgarro en el manguito de los rotadores. ¿A qué se refiere eso? El desgarro o rotura, que son sinónimos, es cuando los tendones del manguito rotador se salen de su sitio. Como para hacer un ejemplo, esto ocurre cuando existe tanto desgaste de los tendones que empiezan a abrirse poco a poco, ya sea con una pequeña una pequeña abertura del tendón, que a veces ni siquiera alcanza a ser del grosor completo sino que solamente superficial, pero que poco a poco se va adoriendo con la debilidad o la degeneración que ocurre en el tendón. Muchas veces no se requiere una cirugía y como yo les comentaba, va a depender mucho de los factores del paciente. Primero, de la edad del paciente, no la edad cronológica del número, sino que la edad funcional. Es decir, si es que realiza algún deporte, sigue trabajando, qué tipo de trabajo realiza y también de el estado funcional del paciente desde el punto de vista de qué enfermedades tiene, qué comodidades tiene, si están compensadas o no y por último, cuáles son las expectativas del paciente. Si es un paciente que pretende volver al deporte, que pretende volver a hacer una actividad física importante, a lo mejor con una rotura se recomienda una cirugía por sobre la quinesiología o cuando es una lesión que a lo mejor el paciente no pretende tener un nivel funcional muy alto, se podría tratar perfectamente con terapia y quinesiología. Y la última pregunta doctor Madrid, mire, dice este auditor las personas hiperlaxas siempre se lesionan o en actividades físicas o cotidianas, ¿hay tratamiento para eso? La hiperlaxitud hay que entenderlo como una situación o una condición de los pacientes es que los tejidos, todos los tejidos del cuerpo tienen una mayor elasticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente los tendones son más elásticos, sino que la piel de los pacientes es más elástica, los músculos son más elásticos y por lo tanto hay que tratar de entenderlo desde el punto de vista integral. Muchas veces estos pacientes requieren un fortalecimiento muscular, un afinamiento de su musculatura y también un control postural importante para evitar lesiones. No solamente es frecuente tener lesiones del hombro con un grado de hiperlaxitud más que rotura del manguito rotador, los pacientes de hiperlaxo son mucho más propensos a presentar luxaciones del hombro o luxaciones de otras articulaciones como la rotura. Entonces es importante asesorarse con un médico, en este caso con algún fisiatra o con algún reumatólogo para también buscar la causa de hiperlaxitud. Muchas veces hiperlaxitud tiene que ver con otras enfermedades sistémicas, el tejido conectivo y es importante hacer un un estudio completo para poder asesorar al paciente como corresponde. Doctor, se nos acaban los minutos pero sigue la pregunta aquí y un auditor dice si recomendaría usted el ejercicio con pesas para esto del manguito rotador. Por supuesto, yo creo que como comentábamos es la etapa final de la rehabilitación del manguito rotador el fortalecimiento muscular y recuperar la musculatura pero tiene que ser en forma inteligente o en forma bien orientada. Obviamente estas pesas que uno realiza cuando lleva los brazos por sobre el nivel de la cabeza son altamente perjudiciales para el estado del manguito rotador hay algún tipo de ejercicio que yo siempre le comento a los pacientes que van al gimnasio que tenemos que tratar de evitar que se llama press militar en que realizamos una carga de fuerza importante con los brazos hacia arriba vía San Vicente de Pol pasaje San Martín de Corres y San Alberto Hurtado RX5 10-3-10 vía San Vicente de Pol pasaje San Martín de Corres y San Alberto Hurtado RX5 Doctor la disculpa es correspondiente pero la información del momento es lo que bueno doctor nuevamente le pedimos la disculpa ahí la información estamos con el doctor Julio Madrid y para finalizar doctor a ver si nos puede dar sus últimos conceptos a los oyentes para mantener la salud de los hombros y evitar las recesiones del manguito rotador el consejo más importante que les puedo dejar tienen que ver que ustedes los pacientes son la gente más importante en su salud tienen que ser conscientes de eso y ustedes llevarse tratamiento los médicos solamente apoyamos en la recuperación de ustedes y para eso los pacientes muchas veces tienen que volver a consultar hasta que se les dé de alta no darse de alta solo porque a veces dejan los tratamientos muy conclusos y eso puede provocar a futuro una reactivación de alguna lesión o que esta se presente en una forma más severa segundo tiene que ver específicamente con el manguito rotador tratar de cuidarse los factores de riesgo que pueden producir una lesión que tienen que ver con el tabaquismo una diabetes mal cuidada alteraciones del colesterol y por último para mantener o cuidar el manguito rotador cuidar la postura segundo mantener una rutina de ejercicio con elongación y fortalecimiento muscular evitando los ejercicios por sobre el nivel de la cabeza y tercero en caso que se presenten molestias no bajarles el perfil o hacerse de eso de manera coloquial para consultar en el momento adecuado y desquizar esta enfermedad antes que sea demasiado tarde que necesite un tratamiento más complejo claro y lo más importante consultar con los profesionales ahí de la nueva clínica Cleversalud excelentes profesionales en su área de traumatología así que como el doctor invitado en esta ocasión el doctor Julio Madrid que es el traumatólogo y jefe del centro de traumatología y medicina del deporte de la clínica Cleversalud le vamos a agradecer enormemente haber estado en el programa doctor muy interesante todo lo que usted nos ha entregado especialmente a nombre de todos los auditores le damos las gracias muchas gracias a usted por la invitación y espero que a los radioescuchas les haya sido útil lo esperamos tener en otra oportunidad porque hay hartas preguntas que hacerle doctor Madrid así que lo dejamos cordialmente invitado por supuesto muchas gracias 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 gracias